en el 200compromisos.mx, de qué forma los hemos cumplido. Y muchos de ellos tenían que ver con educación, obviamente. Yo creo que ustedes recuerdan muy bien cuando llegamos a una situación muy delicada en educación, las escuelas en una situación muy deplorable. Y bueno, ahora podemos decir que de cada 10 escuelas de educación básica, siete ya han recibido una atención de una remodelación de sus baños, de sus techos, con algo muy importante también. Con transparencia. O sea, ahí en cada escuela, en cada obra que hemos hecho, por grande o pequeña que sea, aparece tu obra.mx, quién está haciendo la obra, cuánto va a costar la obra, cuándo va a iniciar, cuándo va a terminar. Y bueno, finalmente eso es importante, que la gente sepa en qué están utilizados sus recursos, quién ganó la licitación. Y nos fuimos acreedores de un premio nacional de transparencia. Por ese, digamos, programa que tenemos, ese app que tenemos y que todo el mundo puede llegar a él. Y que además fue hecho en casa. Hecho por gente que trabaja en el gobierno, no nos costó un solo peso. Y me siento muy orgullosa, la verdad, de ese app. Igual, yo quiero aprovechar, antes de que se me pase, porque es bien importante la información que voy a dar ahorita, es el tema de la tormenta tropical, Sergio. Y no salimos de una. Y aquí cuando no llueve y hay sequía, de repente nos llueve. Nos llueve. Extremos. Extremos. Somos, siempre somos, pues extremos, somos desiertos. Pero sobrevivimos. Pero sobrevivimos y por eso somos tan fuertes. Y la actitud y vamos hacia adelante. Pero sí les quiero decir que hay que estar bien atentos porque va a entrar supuestamente mañana. Y te digo supuestamente porque siempre cambian su trayectoria las tormentas. Pero mañana hasta donde sé, hasta donde estoy informada, como debo de ser, entra a las 11 de la mañana por Tastillota, a unos kilómetros al sur de Hermosillo. Obviamente tocará Hermosillo, Cajeme, en Guaymas y en Palme otra vez. El sur del estado y la costa en general, desde el puerto Libertad hasta Llevaros del estado. Entonces sí hay que estar muy, muy pendientes. Limpiar los techos de las casas, limpiar las alcantarillas de nuestras casas. O sea, todo lo que podamos limpiar para que podamos estar atentos. Ya se alertó, ya está listo todo el protocolo. Ya está listo CONAFOR, CEDESOL, DIF, obviamente Protección Civil, la Sedena, la Secretaría de Madina, que como siempre nos han apoyado. Yo quiero agradecer de nuevo la evacuación que hicimos la vez pasada de casi 1.200 personas. No lo hubiéramos podido lograr sin el apoyo del Ejército. Pues eso, nosotros tenemos solamente dos helicópteros muy pequeños. Y bueno, ellos nos apoyaron con todo eso y la verdad se los agradezco. Entonces, muy importante la prevención, no dejar que los niños anden en los arroyos, jugando. Hay que extremar precauciones y eso nos deja obviamente el hecho de que salgan mejor las cosas, ¿no? Claro. Ojalá que llueva solamente nada más y se quede en lluvia, pero la verdad es que sí parece que vienen vientos fuertes y pues hay que estar preparados. Pues es un mensaje que llega a todo Sonora de manera muy actual porque sobre eso estamos hablando todos, ¿verdad? De eso estamos hablando. El ingeniero Carlos Arias ya nos mencionaba lo que podría suceder. Y a propósito del tema, ¿qué ha sucedido, gobernadora, con los apoyos para los que resultaron damnificados por Rosa y por la depresión tropical en el noroeste y en el sur de Sonora? ¿Cómo va eso? Eso va bien. El Fondem respondió de inmediato. Pudimos llegar, como ustedes saben, primero al sur, ¿no? Cuando pasó en el sur la tormenta tropical, que llegamos con, pues, despensas, kits de limpieza y todo lo que se requería. Se abrieron de inmediato los albergues para atender a la gente que había sido evacuada. Y, bueno, también ahora el secretario de Gobierno le tocó llevar los apoyos. Lutarco Elegas Talles resultó, o son ahorita, pues, muy dañado. Las calles ahí, por lo tanto, la zona de desastre nos tienen que dar los recursos para ya rehabilitar ya no solo la emergencia, sino todo aquello que resultó afectado a las viviendas, las calles, los centros de salud, escuelas. Y, bueno, eso ya es la segunda parte en la que estamos. Por lo pronto, decirles también que va a llegar apoyo ya a los municipios de Guaymas y Empalme para que ya tengan a disposición con nuestro nuevo previo ya el apoyo suficiente. Y decirles que estén muy atentos en su celular, en la app de Sonora Protege, para que ahí se les va a estar informando continuamente de qué es lo que está pasando, lo que está sucediendo. Oiga, hay que, bueno, cuando analizamos, ¿verdad?, todo lo que sucedió con estos eventos anteriores, pues, prácticamente en todo el Estado, vemos la participación de la ciudadanía y eso es algo que nos llama muchísimo la atención en el aspecto del apoyo solidario a los damnificados. Y nos preguntan, gobernadora, si todavía están abiertos o están disponibles los centros de acopio, porque, bueno, hay gente que está preocupada por lo que pasó, pero también por lo que viene, es lo que decíamos. Oiga, ¿qué pasa con este aspecto anteriores? Sí, sigue todavía abierto. Pues, es que la verdad no hemos podido detener, o sea, sigue, ha sido uno tras otro. Y, por supuesto, sigue abierto el acopio. Yo les pido mucho que nos apoyen, obviamente, con alimentos, con despensas, con kits de limpieza personal y de limpieza de casa, con ropa. Es lo primero que pierde la gente, la ropa toda, pues, hecha a perder, y no, zapatos, y no tienen como, pues, salir adelante. Y yo también quiero agradecer al DIF Nacional, que nos apoyó de manera extraordinaria. Son solidarios los estados, el Estado de Oaxaca también nos apoyó, el Estado de Puebla. Y la verdad es que ahí ves la solidaridad de toda la sociedad, de los gobiernos, pero de la sociedad en general, que se preocupa por lo que sucede. Y la verdad me dicen, oye, gobernadora, otra vez, ya va para Sonora. Pues, otra vez, les digo, pero con el apoyo de todos. Miren, ahí estoy viendo al Ejército, está el general personalmente. La verdad es que son, siempre están, la verdad, la Marina y el Ejército cuando más lo necesitan. Siempre están disponibles, muy ordenados, así de, la verdad es que yo no tengo más que agradecimiento para el General Cienfuegos y para el Almirante, Vidal Soberón, y para todo, todo el cuerpo de la Marina y del Ejército. Sí, nosotros también. Y ellos también seguramente están listos para entrarle otra vez, ¿no? Otra vez. Otra vez. Gobernadora, hablábamos ahorita un poco ya de educación. Nos podemos ubicar en el ITH, en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, porque presentamos aquí lo que fue la inauguración de este centro... El Centro de Investigación Aeroespacial. ¿Qué trascendencia tiene esa institución? Es importantísima. Para empezar, yo soy muy orgullosa de las instituciones de educación en Sonora, porque somos, la verdad son muy buenas, y con el apoyo del maestro Quintero de la UETN, pues se logró este centro de investigación, que es muy importante, como nos estamos convirtiendo en Sonora en un clúster aeroespacial. Obviamente todos estos ingenieros egresados van a tener un lugar donde investigar, donde capacitarse, y obviamente van a tener una mejor oportunidad de trabajo. Este clúster aeroespacial también lo hemos logrado, y automotriz, gracias a la famosa megaregión que tenemos con el estado de Arizona. Quiero decirles que me siento muy orgullosa, como os comenté ayer, porque es un ejemplo a nivel internacional. Dos entidades de dos países distintos, no de un país, no de un solo país, formamos una megaregión para vendernos al exterior. Hemos ido a... bueno, yo no, no, pero ha ido gente a París a venderse, a vendernos juntos en un solo boot, en una feria de turismo, en la feria aeroespacial, para que vean que estamos trabajando en equipo. Y eso ya logramos, como ustedes saben, la inversión de mil millones de dólares con una empresa de Arabia Saudita y empresarios de California, donde ya se empiezan a construir los famosos vehículos eléctricos, Lucid Motor Company, donde obviamente lo que logró que se viniera a Arizona fue que la proveeduría, pues, estaba en el sonoro. Estaba en el sonoro. Así es. Ese es un trabajo de dúo, de dos, ¿no? Quiero decir que este sonora que vivimos hoy es un sonora distinto, un sonora donde todos nos debemos de respetar, entender, un sonora donde la gente es mucho más participativa, donde la gente pide y exige respeto y también debemos de darlo. Y la verdad es que este sonora es donde la gente es el centro de todo. Y eso es lo que quiero que se entienda, porque un gobierno sin la gente, pues, no hay nada. Y debemos de estar muy cerca de ella y de qué es lo que quiere y de qué es lo que necesita. Y, bueno, como todo, las condiciones a veces son complicadas. Bueno, esto de las tres lluvias seguidas, bueno, por ejemplo, la verdad es que hacía tiempo que no sucedía en Sonora, pero, pues, al mal tiempo, buena cara, salir adelante, todos juntos y en una forma ordenada. Cuando haces todo con orden, yo creo que también las cosas se solucionan más rápido. Eso lo sabemos, ¿verdad? Lo aplicamos desde lo micro, desde nuestras casas, en nuestras empresas. Y, por supuesto, también es la dinámica en este estado específicamente. Y hay que trabajar en lo urgente, lo que va saliendo al día, pero también ese proyecto de base. Y en ese sentido, gobernadora, otro de los aspectos importantes para las familias sonorenses es el de la salud. O sea, sin duda. ¿Cómo va el hospital? El hospital va bien, va a un 25% de construcción. Y para mí es muy importante decirles que fue un gran logro, porque, finalmente, el Hospital General del Estado, pues, ya con todas las remodelaciones que se hicieron, porque se hicieron muchas remodelaciones de las salas de espera, de quirófanos, ya es otro también, si lo van y lo visitan, ojalá vayan a... Desde la sala de espera hasta todo, pues, ya es un hospital de 80 años, ¿no? Entonces, sí necesitamos un hospital nuevo. Va a un 25%. Yo le agradezco mucho al doctor Narro que nos haya apoyado, y al gobierno federal con esta construcción, que son de 640 millones más el equipamiento, que llega a una inversión de casi mil millones de pesos, y que sé que va a ser para el beneficio de los sonorenses, de una mejor calidad de instalación, y, por supuesto, con ello, pues, una mejor atención a todo aquello que lo necesite. El tema de abasto de medicamentos, no quiero dejar de tratarlo, porque siempre ha sido un gran tema. Lamentablemente, cuando llegamos, había una gran deuda en materia de educación y de salud, sobre todo en salud a los proveedores. Ha sido muy complicado porque, pues, se les debía mucho y se les debe todavía de la anterior administración muchos recursos, y ahorita estamos trabajando en el tema del abastecimiento. ¿Qué sucede a veces? Estamos logrando ahorita que haya un 92, 93% de abastecimiento. Las medicinas que se utilizan mucho, y quiero ser muy enfática en ello, como las medicinas que se usan para la diabetes, la hipertensión, que desgraciadamente somos un estado que, por cierto, hay que decir, somos el estado que más hemos logrado estar en el primer lugar de donación de órganos, y eso es importante, esa es una cultura, y eso nos marca como sociedad cómo somos, y me siento muy orgullosa de ello. Decirles que en ese tema del abasto, por ejemplo, de esos medicamentos, siempre estamos preocupados y ocupados en que se dé, porque es ahí donde falla en ocasiones. Y el otro tema es que en las comunidades muy pequeñas, o en municipios pequeños, están los centros de salud, pero no hay médicos. No hay médicos de tiempo completo, porque no los puedes forzar a que se vayan. Entonces, los médicos quieren estar a veces en los centros urbanos, o por alguna razón, pues no se quieren ir. Entonces, estamos haciendo en la Secretaría de Salud alguna forma de incentivarlos a que se vayan esas comunidades, municipios muy pequeños, y comunidades muy pequeñas. Entonces, ese es el problema que tenemos, y hay que decir las cosas como son, y pues tenemos que, de alguna manera, ver cómo lo resolvemos, cómo convencemos, cómo incentivamos, para que, dicen unos por ahí, pues los casamos con uno de aquí, con una muchacha de aquí. La gente en la comunidad, pues se preocupa, ¿no? ¡Qué buena estrategia! ¡Qué buena estrategia! Pues sí, por ahí es. Les ha fallado en Ye con el Maicoba, por ejemplo, ¿verdad? Sí, tú conoces muy bien el tema. Tú conoces muy bien el tema. Y aquí lo vemos, aquí lo vemos, gobernadora, de pronto nos llaman, amigos televidentes de la sierra, y nos dicen, necesitamos un doctor. Pues ese es el problema, ¿verdad? Entonces, qué bueno que buscan la manera de incentivar la llegada de ellos para allá. Nos están viendo en prácticamente todos los municipios. Yo sí quiero a ver si se acuerdan, porque a veces nos acordamos, y digo en general, porque todos tenemos todos los seres humanos, nos fijamos en lo malo y en lo bueno. Yo creo que los municipios de la sierra tienen muy claro la rehabilitación de los más de 1.800 kilómetros de carreteras en todo el estado. O sea, era imposible accesar a muchos municipios de la sierra, a muchos municipios del río Sonora, a muchas comunidades, y hoy por hoy, pues eso ya cambió definitivamente. Definitivamente eso. Ya estamos en este Sonora donde sí se puede transitar por las carreteras estatales, que están en buen estado, que ya no estás preocupada porque que si el hoyo, que si... Bueno, ya ni eran hoyos, o sea, prácticamente ya no había carretera. Parece terraza bien. Y la verdad también estoy muy orgullosa de que se hayan hecho de calidad. Yo les decía, quiero que las cosas sean de calidad. Y ha llovido muchísimo, muchísimo y han pasado la prueba. Han pasado la prueba. Una carpetita, así desgadita. A ver, les decía, si yo veo que a los seis meses o los tres meses están igual, yo no quiero eso. Quiero el trabajo de calidad. Y la verdad, tengo que reconocer que se ha cumplido en ese tema. ¿Por qué? Porque ya han pasado dos años y han pasado un año en otras ocasiones y otros más todavía y a pesar de las lluvias continuas, pues ahí las vemos, ¿no? Usted ha dicho que vivimos un Sonora que reconoce lo que ha hecho, pero que también reconoce lo que falta por hacer. En ese sentido, ¿qué le decimos a todo nuestro público? ¿Qué viene en los próximos años? El tema que hay que reforzar, sin duda, pues es un tema que todos conocemos que es el tema de seguridad, que es mucho más complejo que decir vamos a resolver el tema porque no es solo del Estado, es de la sociedad misma, es de la autoridad federal, es de la autoridad municipal. Si todos hacemos lo que nos corresponde, creo que finalmente podemos lograr un mejor Estado con mayor seguridad y atacar, como lo hice y de forma concreta, pues pedir apoyo, ¿no? Porque se vale saber que necesitamos apoyo en materia de atacar la delincuencia organizada del gobierno federal, pues que es de índole federal y todas las herramientas, vehículos, armas, pues necesitamos que sean del gobierno federal para que realmente podamos hacerle frente. Esa es una realidad, pero también es una realidad que aunque ustedes no lo crean o sí lo creamos, pues Sonora no es de los estados con mayor problema. el país está viviendo un momento muy difícil y Sonora está muy por debajo de la media en problemas de seguridad. Entonces, pues ahí se va el gobierno federal y lo entiendo a las prioridades, a otros estados y bueno, pues nosotros no somos prioridad porque no estamos en las, digamos, en alerta roja. Entonces digo, bueno, pero no se trata de que lleguen cuando ya estemos, sino que lo importante es que no nos contaminemos. Ahora, la sociedad tenemos mucho que hacer, los padres de familia tenemos mucho que hacer en la educación de nuestros hijos, en los valores, en los principios, en el consumo de drogas, de estar pendientes de qué están haciendo nuestros hijos, con quiénes se reúnen, qué hacen, porque pues ahí también empieza un círculo vicioso. El consumo de droga también es un tema que hace que la delincuencia se dispare. Bueno, y ese es el punto que manejamos, ¿verdad? cuando la comunidad pregunta, bueno, ¿qué hacemos mientras se resuelve ese problema a nivel de las autoridades y de las decisiones? Pues hay mucho que hacer en las familias. Y eso, por ejemplo, esa educación con valores, ese estar pendientes de nuestros hijos, es parte de nuestro papel. Claro, o sea, no puede uno, yo soy madre de familia, decir, pues que si mi hija, comadera, tiene problemas de droga, pues es culpa del gobierno, ¿sabes? Es, tampoco a lo mejor es culpa de los padres, simplemente es estar en el tema y estar preocupados y atender el tema, pero que no sean los padres los últimos en enterarse de que sus hijos tienen problemas, porque eso es, sin duda, algo que detona mucho la inseguridad, la delincuencia, el que los jóvenes a muy temprana edad consuman droga. tienen contacto, sí, eso es lo más triste, ¿no? Gobernadora, nos permite hacer una pausa y regresamos. Claro que sí, claro que sí, porque hay mucho que platicar. Mucho. Volvemos. Bien. Muy bien. Ocho de la mañana con treinta minutos, nos vamos a extender un poquito este día, porque hay más que conversar con usted, gobernadora, ¿le parece? Me parece, me parece bien. Está a la mitad del camino, podemos decir, ¿cómo se siente? Bien, satisfecha, tranquila, pero obviamente con muchos retos por cumplir, porque los retos se van presentando día con día, esto es un tema de que los problemas, como todos, se tienen que atajar, se tienen que enfrentar, se tienen que tomar decisiones, y esto es todos los días en un gobierno estatal, es muchas cosas, temas laborales, temas de seguridad, obviamente, temas de empleo, estoy muy contenta porque hemos logrado crear en este tiempo 61 mil nuevos empleos, hay que decir también las cosas como son, hay que buscar que sean mejor remunerados, pero también decir que en Sonora pues falta de empleo, entonces ustedes saben que en Nogales fluctúan entre 2 mil, a veces mil, vacantes de trabajo, empleo hay, el problema es que a veces no lo ocupa nadie, y eso es un tema que tenemos que ir viendo, el por qué no, y a lo mejor ir haciendo las cosas para que se vayan creando otras fuentes de empleo, pero empleo hay, en Sonora hay, y hago ese hincapié, por ejemplo, en el tema de Nogales. Sí, es cuestión, ¿verdad?, de ir buscando esas áreas que definitivamente el trabajo y un salario nos da también mucha tranquilidad a las familias. Gobernadora, ¿qué hay con este estado diferente en lo que se refiere a materia política? Hay muchas más alcaldesas, ¿verdad? Sí, pasamos de... Esa es una nota muy importante después del proceso electoral, ¿no? Sí, yo la verdad cuando pensé en esa iniciativa dije estoy segura que a las mujeres les va a ir muy bien, y aquí está la prueba. Y aquí está la prueba. Pasamos de nueve alcaldesas a 26, ¿sí? A 26 diputadas, bueno, ya había paridad, ya hay muchas, pero también hay muchísimas diputadas, muchas mujeres, muchas más de cuando yo fui diputada, y ahora me da mucho gusto verlas trabajando, verlas de pie, verlas duchando, y a nuestras alcaldesas igual. Entonces, la verdad es que, bueno, tenemos alcaldesas en Hermoncillo, en La Bojoa, en Guaymas, bueno, en muchos lugares, ¿no? Pero estoy hablando de las ciudades principales, y bueno, pues ahí se han mujeres al frente. Y eso es un precedente, ¿verdad?, que queda en la historia, cómo se sentaron las bases, cómo se allanó el camino para que esto fuera posible en nuestro estado. Pero también está la otra parte, alcaldes y alcaldesas emanados de partidos políticos distintos. Totalmente. ¿Qué le decimos a la comunidad? ¿Cómo debemos asumir los y las honorenses también esta nueva realidad? Bueno, finalmente yo creo que lo más importante es que los problemas se resuelvan. La gente lo que quiere es que independientemente del color de que manes, cuando gobiernas ya, las campañas ya pasaron, ya se les dijo adiós, y la gente tiene que entender, y sobre todo los que están ocupando los cargos, que la gente quiere que resolvamos problemas en equipo, que resolvamos los problemas trabajando, que resolvamos los problemas, como bien lo dijo el presidente electo cuando vino, pues todo respetándonos y apoyándonos unos a otros para salir adelante y para hacer deshonora al estado que queremos. El primero de julio, obviamente la gente voltó, se volcó para una fuerza política, y creo que ellos tienen una gran responsabilidad, y todos tenemos una gran responsabilidad, de responder a la confianza de la gente. Y la confianza de la gente se basa en que todos respondamos de manera, cada quien en el ámbito que le corresponde, pero en equipo trabajando para que los problemas se les resuelvan. Y ahí está. Y lo más importante es que se haga, porque la gente no quiere saber, oye, pues ¿de dónde viene? Lo que quiere es que me vas a resolver mi problema y cómo lo vas a hacer. Sin duda. Y nos da mucho gusto escuchar eso. También vimos que gobernadores de la frontera norte se reunieron con el presidente electo para un programa de inversión. Sí, especial. ¿En qué consiste? El presidente electo trae una idea muy clara. Bueno, aparte de lo del IBE de la frontera y el ISR de reducir y subir al doble el salario mínimo como él lo prometió y lo quiere implementar el doble salario mínimo en la frontera. Él trae un programa especial para 10 ciudades fronterizas y de toda la frontera, ¿no? De los 3 mil kilómetros. Y en Sonora escogió a San Luis Río Colorado y a Nogales. ¿De qué se trata? De que con una inversión federal pero obviamente con apoyo del gobierno del estado o del municipio pues van a necesitar reservas territoriales ya sea del estado o del municipio o de la federación poder ir abatiendo ciertos rubros que son muy importantes electrificación, drenaje, construcción de vivienda, construcción de mejor equipamiento urbano, parques para que la gente tenga un lugar donde convivir. Estaban hablando de que en los 6 años más o menos por los números que se sacan se inviertan 660 millones de pesos adicionales en esos dos municipios. Yo creo que es una muy buena noticia para Nogales y para San Luis Río Colorado puesto que es un programa pues que el presidente quiere iniciar. ¿Para qué? Pues para que tengan mejores oportunidades, que se acabe la desigualdad, quiere trabajar en polígonos muy claros y la verdad es que eso nos da mucho gusto y obviamente lo quiere hacer con el apoyo del gobierno del Estado que va a requerir obviamente para pues nosotros si tenemos terrenos para otorgárselos y que se vayan haciendo los proyectos. Claro, pero y eso es en lo que se refiere nada más a la zona fronteriza de nuestro Estado. Esa es la zona fronteriza de nuestro Estado. Pero esa reunión con el presidente electo también, no sé, arroja muchos más proyectos y muchas más noticias para Sonora en general en este nuevo gobierno. Más que todo en la reunión sí se trató específicamente eso porque era presentar el programa. Estuvimos los gobernadores fronterizos y los alcaldes fronterizos de cada Estado. Era básicamente para ese programa en lo particular y para obviamente abundar sobre el tema del IVA en la frontera y del ISR que se disminuirá. Eso era básicamente. Bien enfocado. Muy enfocado a eso. Oigan, y ahorita que hablamos precisamente de los Estados fronterizos, pues por supuesto que también debemos retomar, traer a colación lo que ha sucedido con esta mega región. Nos llama muchísimo la atención este trabajo que se ha logrado coordinado en muchísimos aspectos, gobernadora, entre estos dos Estados y bueno, que permea mucho más allá, ¿verdad? de Arizona y Sonora específicamente con los Estados Unidos. Sí, la verdad es que hemos sido ejemplo a nivel nacional, internacional, pues somos dos Estados de dos diferentes países completamente, que tenemos un solo, es un solo, digamos, objetivo, que nos vaya bien a los dos y que de alguna manera tenemos muchas cosas como nos complementar. Por ejemplo, nosotros tenemos playa, ellos no tienen, ellos tienen montañas para esquiar, nosotros tenemos yécora, pero es todo lo que tenemos y a veces, entonces, no lo puedes lograr. Entonces, tenemos intercambios en educación, intercambios de seguridad, hemos logrado, como les digo, atraer empresas importantes para que haya empleo y por supuesto que las empresas en Sonora se vean beneficiadas. Hemos hecho un corredor seguro de Ludwig a Sonoyta, que ellos obviamente nos dijeron cómo, o sea, pues están muy capacitados, la señalización, qué es lo que debe de haber para que sea un corredor turístico seguro y bueno, vamos a ir avanzando en otros temas como lo hemos hecho en el intercambio con la Universidad de Arizona, estamos ahorita por iniciar un proyecto bien interesante que obviamente va a tomar tiempo sin duda, pero ya va a haber la primera reunión el 22 de octubre con la Universidad de Sonora y la Universidad de Arizona con los expertos, ellos son, como ustedes saben, en materia aeroespacial de las mejores universidades de Estados Unidos y la Universidad de Arizona siempre se ha caracterizado por ello, de ser en Sonora tener una plataforma de lanzamiento de satélites, de cohetes, imagínense nada más y porque en Sonora por el área pues muy geográfica, privilegiada, esa sí es una buena noticia, ¿verdad? Y lo celebramos. Sí, la verdad son temas importantes, obviamente con largo plazo, pero se empieza trabajando desde el origen. Mientras conversamos, se comunica Rosa, que es televidente de nosotros en Phoenix y esa parte también nos gusta mucho de trabajar aquí, gobernadora, que nos ven en Tucson, nos ven en Phoenix, entonces también le saludamos a los hombreses que andan por allá. Cuando tiene un día libre, ¿qué le gusta hacer a la gobernadora? Qué buena pregunta. ¿Cuándo tengo un día libre? ¿Le va a decir? Pues lo que trato de hacer y me gusta, bueno, es ir al rancho, está muy cerca, el rancho de la familia de mi esposo y pues ahí descanso, digamos que me desconecto, esa es la palabra. Me gusta mucho, no lo puedo hacer tan seguido como quisiera, me gusta mucho conversar con mi madre, me gusta mucho conversar con mis hijas, bueno, ahorita no tengo a dos aquí, pero con la grande cuando me hace caso porque siempre está muy ocupada y trabajando y la verdad es que me gusta leer, me gusta mucho el mar, también, me encanta el mar, pero pues la verdad es que tampoco tengo mucho tiempo de disfrutarlo. añoro muchos esos momentos y esos días. Claudia y el rancho empatados. Bueno, no quiero que me escuche mi marido, pero le gana el mar, pero bueno. yo creo que sí, pero le gana el mar, siempre me ha gustado mucho el mar. Qué bueno, y ahí descansa y se nutre, se llena de energía. y me gusta mucho el sol, me encanta el sol, me gusta mucho la playa, me encanta, me llena de energía, esa es la palabra, me llena de energía. Mi padre me enseñó mucho a estar en contacto con la naturaleza, pero sobre todo con el mar. Claro. No son preguntas habituales, ¿verdad?, en algunas entrevistas o en otros medios o en otros espacios, pero sí aquí a nosotros nos gusta eso, conocer también esa faceta más personal, más humana, ¿verdad?, en este caso, pues de usted y sí nos llama muchísimo la atención esos detalles, entonces, mar y rancho, familia, siempre como prioridad y siempre también pensando en futuro como las mujeres, proyectando las cosas. Así es, tengo que pensar en que mi prioridad es gobernar ahorita y obviamente también gobernar en mi casa, que mis hijas sean mujeres hasta ahorita, las dos grandes ya puedo decir que ya las saqué adelante, son mujeres de bien, son mujeres hechas y preparadas para un futuro, para, pues, para los retos que tiene una vida, preparadas profesionalmente, preparadas también para enfrentar, pues, las dificultades que pueden presentarse. Me falta mi pilón todavía que esté estudiando fuera, al mismo lugar donde yo me fui y, pues, le extraño muchísimo, pero, pues, es parte de la formación que yo tuve, a mí me prepararon en la vida para lo que sea, para enfrentar cualquier reto y creo que el tener hijos sanos de mente y de cuerpo es una gran bendición. Así que hay que darle gracias a Dios porque a veces, como les digo, nos damos cuenta de lo malo y no apreciamos lo mucho que Dios nos ha brindado. Sí, de acuerdo. Gobernadora, tenemos cada mañana una sección que al público le gusta mucho y que a nosotros también que se llama La Ventana de Sonora. Nuestro auditorio nos manda fotografías de paisajes, de su familia y nosotros las presentamos y pueden ser fotógrafos aficionados o profesionales. ¿Nos acompaña a presentar la ventana de Sonora? Claro que sí, encantada. ¿Sí? La abrimos entonces de par en par de una buena vez. que todo, ¿eh? De abrir la ventana y toda la dinámica. Y ahora sí nos asomamos a la ventana a ver qué nos mandaron el día de hoy. ¿Listos? ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con esta imagen de Memo Vázquez. A ver, ¿qué les parece? Es de la Sierra de Yécora. Se llama Sarayí, esta niña indígena pima que vive en el Encinal. ¿Qué le parece, gobernadora? Qué bonita, ¿verdad? Hermosa imagen. Que, por cierto, ya los vamos a ir a visitar ahora en noviembre y diciembre por la campaña Navidando. Claro. Ajá, vamos y los visitamos, les echamos una vueltecita a los pimas y también a los yaquis y a los guarijíos y a todos. A todos. Muy bien. Memo Vázquez nos manda esta otra imagen que a lo mejor y le gusta ahorita que hablábamos, mire, de playa, de mar. Es Bahía de Quino y se llama Pescando Atardeceres. Qué hermoso atardecer. También privilegiado nuestro estado, ¿verdad? Con estos atardeceres y en turbanos como rurales y en extranjera. En todos lados. Muy bien. Y le toca presentar la siguiente, gobernadora, ¿eh? Jorge Jiménez nos presenta una imagen de una chupa rosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Jorge Jiménez es un biólogo, es un joven biólogo, ¿eh? De aquí de Sonora. Cómo hay talento. Impresionante este chavo. Nosotros lo consultamos muy seguido. Y bueno, aparte de otras cosas también es fotógrafo y mire, tiene una colección de chuparros. Le gusta fotografiar víboras de cascabel. Ahorita que estoy viendo a la chuparrosa y la estoy viendo bien, digo, ¿por qué mi papá me decía chuparrosita? Pero yo no me acuerdo. ¿Era su apodo? Pues de niño, ¿por qué me decía chuparrosita? Pues, ya que la estoy viendo bien, digo, yo creo que por activa. Ya ven que las chuparrosas siempre andan así. ¡Chu, chu, chu! Están volando y vuelan y vienen y suben y bajan. Yo creo. Ah, por acelerar. Por acelerar. Ándale. Bueno, yo no te dije eso, pero... Nos vamos ahora. Ya saben a dónde. ¿A dónde? A Aguachinera. Ay, qué. Esta imagen es de Humberto Anaya. Imagínense estar en esas bancas ahí y que haya baile alrededor del kiosco. ¡Tatá, tarará, tarará! ¿Te gusta bailar? Sí, pero mi marido no sabe bailar. ¡No! De ni que me hallara, pero no sabe bailar. ¡Inscríbalo! ¡En una escuela! Ya lo he inscrito en muchos lugares y no más las hijas y todo, pero no más no. Lo bueno es que ahora se baila suelto y sola. Están peleando, bueno, ¿no? Están peleando el pis, quiero con su pie derecha. ¡Ay, pobre! Bueno, ni modo. Algún defecto tenía que tener. Muy bien. La siguiente foto es de nuestro compañero Carlos Orguelles que aquí está. ¡Miren! ¡Qué clara! ¡Calolo! ¿Dónde es esto, Calolo? ¡Ay, mira dónde es, Calolo! ¿En dónde? El rancho El Bola. El Bola. Más o menos en qué zona. Están ordeñando. En la costa de Hermosillo. Tan re bueno el queso de Sonora, ¿verdad, gobernadora? Buenísimo. Los quesos que hacen en los ranchos, pues buenísimo, ¿no? Ahí los vaqueros, delicioso, queso fresco. ¡Qué rico! Y eso para nosotros es así como que una imagen de pozal, pero es una actividad cotidiana. Cotidiana. Tanta gente que de eso vive, que así vive, ¿verdad? Es lo interesante. Y la siguiente le toca a usted, ¿eh? Aquí está. Ahí está. El Calolo, una imagen de Hermosillo. ¡Ay, qué hermosa! ¿Qué tal, Lola? ¿Qué tal? ¡Calolo! Te salió muy bonita esa foto. ¡Hermosa foto! ¡Es tuya, Calolo! Nos encanta, nos encanta Hermosillo con estas panorámicas, con estos detalles, ¿eh? Una muy bonita ciudad. Y vamos a terminar con una foto que a lo mejor usted la conoce. Es más, no la vamos a presentar. Échenos la foto a ver si se ubica la gobernadora. Ah, bueno, yo pensé que era de un paisaje. Pero no. No, no. ¿De dónde cree que es ese platillo? Ay, qué difícil. ¿De Ures? No. En Ures lo hacen muy rico. En Ures lo hacen muy bueno. No. ¿Cómo no? ¿De dónde? De Magdalena de Quiro. Ah, de mi tierra. ¿Qué tal? Ah, bravo. Prepara un buen cocido en Magdalena. Sí, en Magdalena se come muy rico y les recomiendo los fritos azteca, pero no los fritos azteca rojos, porque aquí en Hermosillo son muy conocidos los fritos azteca rojos. Allá en Magdalena se preparan unos fritos azteca en las carretitas de hot dogs. Se preparan unos fritos azteca. Ay, se me hace haciendo huevo. Sí, la vimos. Con tomate, cebolla. No, con tomate, cebolla, mayonesa, mostaza. No, no saben qué delicia. ¿En plato? ¿Así? No, en la misma bolsita. En la misma bolsita. De hecho, la vimos. Se anduvo por Magdalena y llegó a la fábrica. Esos fritos nada más los venden ahí, entonces yo siempre ando encargando. Tráganme fritos. Sí está bien, pues los otros están deliciosos. Sí, es riquísimo. Pero esos los preparas con cebolla, tomate, y en la carretita esas de hot dogs que están en la plaza, y en la plaza Juárez también, en las dos plazas, con tomate, cebolla, como les digo, mayonesa, mostaza si quieres, y salsita. ¿Qué tal? Deliciosa. Pues escucha muy bien. Apuntamos la receta. Vamos a Magdalena. Ay, es famoso. Vamos otra vez. Gobernador, muchísimas gracias por permitirnos, por supuesto, ¿verdad?, de alguna manera llegar toda esta información a nuestros amigos televidentes, a todos, Sonora, específicamente, en el marco de su informe de gobierno, pero también por conocer, por permitirnos conocer estos otros lados humanos, ¿verdad?, de quien dirige a nuestro estado. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, me ha sido un gusto para mí y platicar con mi estado, con mi gente de Sonora, la que tanto quiero, y puedo seguir sirviéndoles hasta que Dios me lo permita. Gracias, eh, que le vaya muy bien.